Entre Cantolao y Huancayo que determina, al primer finalista de la Copa Bicentenario es el equipo de Carlos Ramacciotti, el Sport Huancayo, que había derrotado en la ida 2 a 0 a Cantolao. El análisis de este compromiso, este empate sin goles en el Callao, con Eduardo Malásquez y Maxi Mendaña por gol Perú. Un equipo que fue de más a menos, una primera etapa en la que encontró algunos espacios, encontró algunas sociedades por los costados, el caso de Rengifo con Hazawi por ejemplo, Lazo que aparecía muy bien con espacios que aprovechaba su velocidad, pero en la toma de decisiones usualmente se equivocaron. Y en la segunda etapa, con mayor razón, porque ya la ansiedad, el nerviosismo, el apresuramiento, hacía que tomen decisiones cerradas, Maxi. Sí, en el primer tiempo fue un claro dominador Cantolao, ¿no? Tal vez tuvo la precisión para llevar ese dominio al resultado y eso le termina pasando creo que factura en los segundos 45, porque si uno analiza, sobre todo en el segundo tiempo, nosotros lo conversamos hasta previsible, ¿no? Esa desesperación lo termina convirtiendo en un equipo previsible a la Academia Cantolao, que tuvo situaciones como esta, pero más fueron producto de fricción, porque era un equipo combativo en el medio campo, porque lo tiene Castillo, lo tiene Atoche, lo tiene Ramírez. Y no tal vez esa precisión que se necesitaba, sobre todo en el segundo tiempo, para poner un balón con ventaja para el compañero. Sí, ahora, el gol que se presentó en los pies de Lazo y que tuvo una excelente intervención de Lisman, y después este cabezazo de la torre, que lamentablemente también, la falta de precisión hace que peguen el travesaño, es lo que los va metiendo en la desesperación. Porque si consiguen el gol, de repente tienes la tranquilidad de saber que en cualquier momento puedes conseguir el empate. Y nuevamente Lisman, para decirle que no, en una aparición, que bueno, ya lo estaban recalcando, cuando tienes tres elementos, tres arqueros, en muy buen nivel, pues eso repercute directamente en el grupo, en el plantel, en el equipo. Sí, Hugo Cayo que tal vez, sobre todo el primer tiempo, jugó con los dos volantes de primera línea muy pegados a la línea de cuatro, ¿no? Que tenía cierto problema porque ni Salcedo ni Marcio podían darse abasto para ocupar todos los espacios que tenía o que generaba Cantolado en el medio. Creo que eso se acomoda sobre todo en la segunda parte cuando Yuya deja de jugar tan pegado a Neumann y empieza a jugar más cerca de ellos. Porque ahí era tres contra tres y eso todavía le quitó más ideas a Cantolado que después lo único que hacía era buscar este tipo de balones frontales, generar la fricción, alguna situación más, con ganas, que empuje, que con el propio fútbol, en donde hay un gran trabajo de Lisman, un gran trabajo de Salcedo y de los dos centrales de Porto Boncayo. Ahora, hay algo que no se le puede de ninguna manera ni menospreciar ni discutir a este conjunto amarillo. Y es el hecho que desde el primer momento mostró la actitud, mostró las ganas que hicieron, pero después entra a tropezar con las limitaciones de no tener.